Yo sé que Dios está con nosotros, Peter, y está con tu mamá. Dios te bendiga. Y esta canción muy especialmente para ella. Una canción que le gusta mucho a ella. Y vamos a complacerla con música como le gusta. Música Llegaste a mi vida tan de repente, como un nuevo acero que uno no espera. Llegué a suplicarte que me quisiera, pero con tu amor no tuve suerte. Música Pero con tu amor yo no tuve suerte, llegué a suplicarte que me quisieras. Mami, oye mami. Música Por esta razón vivo solitario, al lado olvidado en la serranía. Música Música Ay, si a ti no te duelen las penas mías, entre que morir no me desociado. Música 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 Música